¡Hola! Antes que nada quiero desearles un feliz año nuevo. En este video les quiero hablar sobre la cafetería de Harry Potter que, bueno, no es la única cafetería de Harry Potter aquí en la ciudad, pero es la más famosa. Y se llama El Caldero Chorreal. Esta cafetería se encuentra en Tlalpan, de hecho en el centro de Tlalpan, en la calle Congreso número 38, exactamente por si ustedes quieren ir y formarse de su propia opinión. Lo primero es que no tienen estacionamiento, los estacionamientos en la calle, se ve la entrada que están como unas ventanas con rejas y en medio hay una puerta. Arriba está lo del Caldero Chorreal y está como un calderito. Pues yo creí que por ahí iba a ser la entrada, pero resulta que está dividido como en dos partes que están como separadas, como si fueran diferentes locales miniaturas, pero es el mismo local. Y entonces nosotros entramos por la otra puerta. Yo creí que el lugar era más grande, pero en realidad es muy chiquitito. Y nos recibió una muchacha que no tenía uniforme, lo único que tenía era un sombrero de bruja, pero en realidad solamente por eso la podías distinguir de que trabajaba allí. Nos dieron un menú que imita al mapa del merodeador, como pueden ver. Sí está bonito y toda la cosa, es muy original. La verdad no estaba muy bien acomodado, no era sencillo encontrar las cosas. Obviamente venden la cerveza de mantequilla y yo quería probarla. La verdad me decepcionó. La espuma que tenía sí sabía bien, pero lo que era en sí la cerveza no sabía nada, solo a gas. También pedimos el pastelito, ese que según le hace Hagrid a Harry para su cumpleaños. Y ese pues la verdad estaba bueno, no hay ambiente. Yo creí que había musiquita de Harry Potter y no hay. La verdad es que se oye muy silencioso. La decoración en la sección que es como la principal, pues sí es mejor que en el otro lado. El baño tiene como las sirenas del baño de prefectos de la película y a Myrtle la llorona, según hay pintada en la pared. Yo quería comprar un boxe de libros. Encontré de Hogwarts Library. Que ya saben, son los tres libros que vienen con animales fantásticos y dónde encontrarlos, por supuesto. Con Quidditch a través de los años o del tiempo. Y los cuentos de Vídeo del Barbo. Entonces, en conclusión, yo no recomiendo la cafetería, sinceramente. Claro que ustedes pueden ir y ver con sus propios ojos y formarse su propia opinión. ¡Gracias!